¿La película de Napoleón es solamente un biopic del ex emperador francés? ¿La película nos quiere decir algo a nosotros, a los espectadores, en pleno siglo XXI? ¿O no? Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ernesto, bienvenidos a Dime Más Cine y hoy día vamos a hablar de la película Napoleón del director Ridley Scott y vamos a discutir un poco si es que la película es solamente una biografía de el ex emperador Napoleón Bonaparte o si en verdad hay algo más detrás así que acompáñenme en este video en el análisis de Napoleón de Ridley Scott empecemos antes que nada como siempre habrá spoilers bueno obviamente que va a haber spoilers porque es una película histórica y obviamente la mayoría va a saber qué es lo que sucede y lo que sucedió así que creo que la advertencia no va a servir de mucho bien entonces antes que nada, antes que lanzar mi comentario y mi crítica quería un poco comentar esta discusión que siempre sucede constantemente cuando aparecen este tipo de películas históricas por así decirlo y la discusión siempre está entre lo que se llama historia y lo que se llama ficción normalmente la diferencia es no ficción y ficción y siempre va a haber esa discusión de que va a haber un historiador o alguien que es un biógrafo de Napoleón Bonaparte y va a decir que la película en verdad no retrata fielmente la historia de Napoleón y que está tergiversado y etcétera, etcétera o sea siempre suceden esas discusiones esas diferencias entre la realidad y la ficción y como ya lo decía Aristóteles, la ficción es el reino de lo posible la literatura es el reino de lo que se puede hacer la literatura, el arte, el cine en este caso, el teatro y demás entonces siempre el director, siempre el guionista de una producción en este caso cinematográfica que estamos discutiendo el día de hoy va a tener algunas licencias para modificar un poco lo que sucede en la realidad entonces lo que yo voy a tratar a continuación no es echar más leña al fuego a lo que verdaderamente sucedió históricamente el personaje de Napoleón no es así ya sabe, porque creo que esa discusión es vana no sirve mucho para lo que vamos a hacer a continuación entonces lo que yo voy a hacer es solamente analizar la película, analizar este personaje que obviamente está basado en el personaje histórico de Napoleón y obviamente lo que siempre hay que tener en cuenta es que es una lectura la lectura de Ridley Scott a través de la interpretación de los actores entonces eso es lo que en principio hay que tener en cuenta ¿Sí? bien, el comentario de la película es obviamente se basa en la biografía de Napoleón Bonaparte toda su vida desde que él es parte del ejército dentro de la revolución francesa hasta los últimos días de su vida y recalca algunas partes importantes no todas obviamente porque la película sería inmensa pero no lo es y algunos aspectos importantes de su vida tanto privada como pública y vemos un Napoleón un poco distinto del que podría describirse históricamente como un personaje fuerte un personaje que quiso conquistar toda Europa todo el mundo conocido en ese momento entonces es un punto de vista distinto un punto de vista creo que un poco más humano un poco más profundo que se inmiscuye dentro de la vida personal de Napoleón y también un poco vemos qué es lo que la política que está detrás todas las discusiones cómo llegaron algunos acuerdos y cómo Napoleón asciende y cómo también cae cómo pierde cómo pierde su título de emperador y cómo finalmente es exiliado en una isla muy 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 lejana del Atlántico una de las preguntas que había presentado al inicio del video era si esta película era solamente un biopic o nos dice algo más de esta persona y creo que es este hay que tener en cuenta lo siguiente una película así sea una película histórica como esta siempre va a retratar en este caso una lectura de la persona que lo escribió en este momento histórico entonces todo se resume en la frase de que cada obra de arte es producto de su época entonces así nosotros en este caso Ridley Scott en el año 2023 quiere hacer una película sobre un personaje de finales del siglo XVIII y principios del XIX siempre hay que preguntarnos por qué por qué lo hace si no es un documental y es una obra de ficción siempre siempre vale la pregunta y siempre hay que cuestionarnos por qué por qué va a representar por qué quiere filmar este tipo de películas y creo que en este caso es cómo está escrito el personaje y el personaje creo que nos da varias pistas de lo que debe ser y lo que no debe ser un hombre del siglo XXI la discusión en la película es que es Napoleón está descrito bien Napoleón históricamente y creo que la película retrata ese resquebrajamiento de la figura masculina en pleno siglo XXI es decir el hombre no está retratado como 100% masculino tanto en lo público como en lo privado sino que vemos que en lo privado Napoleón era una persona introvertida una persona que le costaba relacionarse con los demás le costaba relacionarse con las mujeres estas escenas obviamente que no voy a poner escenas sexuales con Josefina da que entender de que no hay una relación de amantes sino que hay otro tipo de relación otro un amor sumamente distinto ¿no? obviamente siempre amó a Josefina hasta el último de sus días sino que un poco se entiende de que no hay una conexión o no es el hombre sexualizado ¿no? que es un buen militar es un buen hombre es un buen marido es un buen amante no él no este él no es bueno en todas esas áreas ¿no? entonces la película retrata muy bien esa parte y nos por el lado político por ejemplo también nos dan a entender de que había mucha este muchas personas que se valían del valor de Napoleón en este caso su valor militar más que todo para ascender políticamente ¿no? entonces les convenía que Napoleón formara parte de esta junta de cónsules les convenía que Napoleón fuera el emperador de Francia ¿no? entonces vemos como detrás de Bambalinas Napoleón no era el hombre que organizaba todo sino que había personas detrás y que en un momento obviamente van a estar a favor de él y en otro momento van a estar en contra según sus convenientes entonces constantemente como les digo la película retrata eso y retrata muy bien este cómo qué es lo que sucede en la realidad ¿no? en la realidad un hombre trata de personificar o trata de de repente tratar de verse como la persona completa en todos los aspectos ¿no? en este caso militar político profesional en el ámbito amoroso ¿no? pero nos damos cuenta de que en verdad Napoleón no era perfecto Napoleón era un humano una persona introvertida no una persona de repente maquiavélica que siempre quiso el poder ¿no? sino que más bien las situaciones del momento lo llevaron a ello lo llevaron a siempre querer más sus grandes victorias este militares lo apuntalaron hacia el poder y también sus derrotas lo obviamente lo destruyeron y eso constantemente está siempre presente en la película ok si en la primera parte habíamos discutido cómo estaba representado Napoleón ¿no? como una persona humana una persona que también tenía errores y aciertos en esta segunda parte más bien creo que otro mensaje de la película que creo que es muy importante es las personas autoritarias como Napoleón que lo es finalmente no tienen un lugar dentro de este la historia contemporánea por eso que está descrito la historia de Napoleón desde esa perspectiva desde cómo él asciende cómo asciende políticamente hasta tener el puesto más alto y cómo cae por querer más por querer invadir Rusia por querer volver a ver a Josefina por querer tener nuevamente el poder y cómo finalmente termina solo no solo en una isla en medio del océano Atlántico entonces creo que también la película va por ese lado de representar un personaje autocrático un personaje fuera de época fuera del siglo XX siglo XX siglo XXI y representarlo en su totalidad Napoleón como una persona humana Napoleón como una también víctima de su situación era lo único que tenía que hacer era bueno militarmente pero no en estos otros ámbitos por lo tanto vemos su ascenso y también vemos su caída su caída por siempre querer más por ser no una persona democrática sino una persona autocrática creo que por ahí va también el mensaje de la película podría estar un poco sobreanalizando pero creo que también es importante como les dije al inicio preguntarse entonces ¿por qué haces una película sobre un personaje que no tiene mucho que ver con los valores morales en la actualidad? o sea un conquistador un emperador un emperador ¿por qué hacer una película de él? y creo que como el final de Napoleón no es un final heroico no es asesinado en batalla sino que más bien él pierde pierde todo totalmente pierde el ejército pierde pierde a Josefina pierde su lugar de origen entonces finalmente termina solo y abandonado en medio de la nada y ese podría ser el castigo que un autócrata podría este podría tener en la actualidad ¿no? de quererlo todo y finalmente perderlo todo entonces no hay que ser como él creo que por ahí está la interpretación también de de la película de que ¿por qué nos muestran estas escenas? ¿por qué nos muestran a este personaje? ¿o por qué qué valor tendría rescatar la figura de Napoleón en el 2023 y creo que va por ese rumbo pueden estar de acuerdo conmigo o no igual lo podemos discutir y me pueden escribir aquí en la bandeja de comentarios bien entonces eso es todo lo que tenía que decir de la película de Napoleón ¿les gustó a ustedes o no? ¿qué opinan de lo que acabo de comentar? ¿están de acuerdo? me escriben aquí en la bandeja de comentarios si quieren ver otro video parecido a este denle clic aquí y no se olviden que en dime más siempre te decimos más que los demás